Oye, Raúl, aparte del tenis, seguro que tienes alguna obsesión más. Bueno, me gusta mucho dibujar. Esa es otra de las cosas que perdí. Hice Bellas Artes y acabé bastante harto y dejé de dibujar. Y es otra de esas cosas que he recuperado con la edad y me lo paso muy bien. Además, a la antigua, con lápices, sacapuntas, rotuladores. Me gusta el tacto del papel. Eso de los ordenadores, pues lo llevo peor. ¿Cuándo una pasión pasa esa línea a la obsesión? A ver, yo es que creo que las pasiones las tienes que vivir así. Si no, no son pasiones. Si no, pueden ser hobbies, pueden ser aficiones. Pero una pasión es desmedida. Y entonces tiene, conlleva un punto de trastorno también. Porque si no, pues eres un apasionado de pacotilla, de marca blanca. Hay que vivir las pasiones como Don Quijote. ¡Uf! ¡No se te habrá calado! ¡Qué cago en la puta, Raúl! ¡No puedo más! ¡No te tires así! Estoy agotado. Estoy agotado. ¿Y llevamos que llevamos? ¿Tres kilómetros? Estoy agotado, tío. Venga, hombre, pero venga. No puedo más. Súbete aquí, venga. Mejor la has dado demasiado fuerte, ¿no? Ah, pues sí, sí. Ahí. Claro que estamos en subida. Vale, vale, vale. Ahí lo llevas, ¿no? Te puedo ir empujando como... Empújame, empújame. ¿Cómo es la película esa? Invencible. Venga, va. Venga, venga. Vamos. Vamos a pasándolo muy bien. Venga, la vida es maravillosa. ¡Disfruta la casa campo! Estamos haciendo una de las mejores escenas de cine. ¿No te parece que la vida es maravillosa? Sí. Haces reír. Sí. Que la gente ría. Sí. ¡Disfruta de la casa campo, Raúl! ¡Viva el running show! ¡Viva el running show! Ahí me hace una cosa reír mucho de ti. Aparte de tu ser y tu todo, es tu baile sin rodillas. Ah, sí. Entonces, déjame que pare. Sí, hombre, sí. Porque me gustaría... Además, es una parte bonita de mi... Claro. Tú pon las piernas rectas, ¿ves? Y bailas así. ¿Ah, sí? Claro. Y, de hecho, puedes correr así. Corres más rápido. Bueno, sin rodillas no se puede correr. Es una ley principia física. Vivimos con más de lo que necesitamos, Raúl. Se puede correr sin rodillas. Pues... Hazme caso. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Y así... Así se liga un montón, además. Aparte, ese es un estilo. Bueno, a la peña le encanta esto, hombre. ¡Hola! Sin rodillas se puede correr. Puede intentarlo. Esa es. ¡Claro! Sin utilizarlas. ¡Claro! No te las quites. Que luego la gente va a salir y se las quita. En cero. En cero. De Movistar Plus.